Mira esto se tiene giro ve, para que se vaya para atrás ve Ahí estamos No se cae ya Aquí hay que ingeniarse porque si no, no podemos ¿Qué es eso? 106 Ahí ya si peguémonos Peguémonos así como para la pared Aquí se quedaría así despegado O se despega de una vez Ahí se despega algo No creo que ya le estima No va a poder hacer algunas cosas Un tronco Un barrio Un barrio muy calado Esto ya falta que hacer el Un barrio muy calado Un barrio muy calado No se puede tener una plantita ahí al otro lado No se puede tener una plantita ahí al otro lado Todo Fue muy gordita aquí también Fija que, a veces de aquí ve Aquí ve Y que el agua caiga ahí en el cemento y que se vaya a pegar Y que se vaya a pegar No, no, no Ya lo pegamos, la pared ¿Se llama la pared? ¿Se llama la pared? No, que uno pone Peque oçal No, no, no Ahí está Tiene tierra abajo Ahí está Ahí está ¿Puede venir la otra vez? As Привет vamos a ir a bañar la otra pila tiene agua? solo se le riega nada más ya quedó la primera pila de ella nada más esto es lo que necesitamos, 6 manos para mover una pila de esas pero aproximadamente 600 libras si no estamos mal vamos a buscar donde sentamos esta cosa ahí dejamos ahí paramos a ver si cabe no cabe ah no, ya se que va a hacer en un bloc lo voy a sentar a ver que queda que olvidar después de que no puedo estar agarrando y como todos sabemos que estamos haciendo fuerza pues uno tiene que improvisar ah, ni siquiera lo toque en casaca bueno amigos y amigas vamos a a tratar de hacer este video así porque me cuesta que no se caiga ay no se cae vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto quedaría pegado aquí para que tengan este espacio de bañarse el agua tenga el agua no, no peguen nada la pared no, si no no peguen nada no, no peguen nada ahí está la pared ¿Por qué? ¿Para que pasen por aquí? A ver, a ver, la pula va a estar, digamos, después de los lavaderos, aquí, la vallera aquí, el sofí y el otro lavallero aquí está viendo para allá para que ellos pasen por lo menos por aquí cuando van a bañar aquí es para que tengan este espacio y que haya al lado y agargan pero no pueden agarrar los mismos de imagen y agarrar pero como no es para lavar es para bañar el horario la venta la venta para acá para cá la venta 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 No, no, no. Bien, ¿no? Ahí se va. Ahí se va. Ahí se va. Ahí se va, ahí se va. Ahí le va a meter algo después. Ahí estamos ya, bueno, anda. Yo creo que ahí queda, ¿verdad? Ahí está. 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 Ya está. Ya está. Hemos terminado la movida de la pila. Dos pilas que pesan 600 libras más o menos. Vamos a ir a mostrarle la primera Vamos a mostrarle aquí Vean nada más Todo espacioso Y calidad Limpio y todo Le vamos a decir a la señora que Que trate de mantener limpio Para que se vea así siempre de bonito Ahí donde se ve esa tierra blanca Vamos a circular de tierra blanca Para que le quede mega calidad Muchas gracias a todos ustedes Es que esta casita se pudo llevar a cabo Este es el primer proyecto que le pudimos invertir Casi todo lo que Necesita una casa Pila, pozo Este Polletón, molendero Molendero es esto que esta aquí Polletón es aquel que es la cocina Y bueno Yo siento que esta quedando super calidad Al menos yo lo veo así No se como lo ven ustedes Ya por ahí solo queda el resto nada más Ah No No le dejo a Mateo que lo venga a sentar Nada más ya que Ya que él va a andar ahí Este Y ahora que me falta ¿No yo? Nada Todo jumbo Allá la ya que iba a decir que había traído el jumbo Y nada más va Bueno amigos y amigos Vean para allá Quiero el pozo Todavía hay arena ahí Para lo que se está construyendo todavía Vamos a ir a traer un jumbo Para poder tomar algo ¿Traiste moto máscuin? No Bien 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 No, no hay niña Claro we ¿Qué puccio? Porque no tenía Vamos a ir a Vamos a ir a jalar un jumbo Vigo Sí Decirle a aquellos que la aguanten Entonces vamos a echarnos un jumbo Aunque sea Ay Vaya Esto no quedó muy Sí Sería Es que Ahí está la ya Quítame Sí Se la puedo vender Lo que pasa que A veces te estamos haciendo un trato Ahí estamos Nos vamos entonces